¡Ladro! Bueno. Sergio. Hola mi amor. Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños. Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas. Estos temas han formado parte de tu vida. Sintiendo que, sabiendo que me has... ¡Ladro! Am, amor, amor, amor. En llamas. Amor, amor, amor. ¡Ladro! Y aquí esperando tu regreso. Voy esperando tu amor. ¡Monterreino de León! ¡Monterreino de León! ¡Mil novecientos noventa y uno! Fecha en la que surge una agrupación que le daría un giro total A la música romántica en México. Y es que la quiero, la quiero, la quiero y lloro hoy Tal como niño Estoy enamorado Y voy ilusionado Ganadores de grandes premios Y llamados el grupo revelación del año Gracias a ti y a tu apoyo incondicional Todo México Y más allá de nuestras fronteras Han vibrado Con la música de Grupo Ladrón Cada vez que te vas Siento en mi corazón Una desilusión Y deseo llorar Grupo Ladrón Hola Vives hoy un recuerdo que tanto añoras Te pregunto amor ¿Por qué te has burlado y me has engañado con ese canalla? Ay, me gusta Yo te deseo Y siempre yo quiero Tenerte a mi lado Goodbye, adiós Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Ellos están Aquí Desde Monterrey México México Grupo Ladrón Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Grupo Ladrón Grupo Ladrón 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 Ladrón